Música Y desde la Navidad del mundo, su majestad es perda Inviación sin internacional, para Nueva York y al mundo entero Yo planté una rosa ropa, yo planté una rosa ropa Y en el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo Escuchan, Jocelyn y Diego Alexander Para nuestro compadre, Raúl Romero En Chicago, allá estaremos, sí señor Música Yucas a citar porcán, yucas a citar porcán Yucas a citar porcán, yambaguase huay cunino Yambaguase huay cunino, yay si saca huay cunino Yay si saca huay cunino, yay si saca huay cunino Música Yo planté una rosa ropa, yo planté una rosa ropa Y en el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo Música Música Y nuestros amigos de siempre Mesías, Merchand, Ingenios Campo Verde Los turos en Chicago Baila, ramea compadre Hey, hey, hey Oh, hey Música 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 Música